Hoy quiero confesar que estoy enamorada para matar los rumores de aquella esquina. Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de esta hermosa familia donde estamos todos los días en contacto. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde tú estás buscando lo mejor y eso es lo que yo tengo para ti y para mí. Y hoy les traigo, miren, de verdad, verdadita, una mascarilla de ajo y chocolate para simplemente ponerte más linda que nunca. Ustedes saben que a mí me encanta el ajo porque para la comida es riquísima, pero para nuestra piel es un ingrediente muy importante, ya que el ajo te lleva oxígeno a tu piel, dejándotela hermosa rejuvenecida y es como el botox casero que no te puede faltar de ponértelo. Así que vámonos por allá para hacer esta mascarilla que te va a encantar. ¡Vámonos! Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta mascarilla de ajo y chocolate. Como ustedes saben, el ajo es muy bueno para nuestra piel porque le lleva oxígeno a las células, rejuveneciéndola y poniéndonos hermosas y más joven. Así que vamos a necesitar una yema de huevo, un dientecito de ajo, una cucharada de chocolate en polvo, una cucharada de miel y una cucharada de aceite de oliva. Si no tienes aceite de oliva, puedes usar cualquier aceite que tengas en casa. Y lo primero que vamos a hacer es quitarle la cascarita a nuestro dientecito de ajo y la vamos a machacar aquí, dejándolo bien machacadito. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Y machaca, que machaca, ya vamos a tener nuestro dientecito de ajo listo para nuestra mascarilla y eso es lo primero que vamos a hacer. Y ahora lo que vamos a hacer es que en nuestra yema de huevo vamos a poner nuestro dientecito de ajo que ya machacamos. No tiene que quedar en polvo, así simplemente está bien. Ahora le vamos a agregar una cucharada de chocolate y le vamos a agregar una cucharada grande de miel. Esta combinación es perfecta. La vamos a mover un poquito y después le vamos a agregar el aceite de oliva o el aceite que tengan en casa. Y después de mover nuestra yema de huevo con la cucharada de chocolate en polvo, la cucharada de miel y el dientecito de ajo machacadito, la consistencia no queda así. Así que ahora le vamos a poner la cucharada grande de aceite de oliva. Lo vamos a ir moviendo poco a poco para que tenga la consistencia que queremos tener en esta gran mascarilla. Les iba a decir que los pomitos que ustedes pueden reciclar en su cocina, como este por ejemplo, ustedes pueden tenerlo para guardar las mascarillas en el frío y es muy bueno porque son de cristal y tienen su tapita. Así que cuando tengan esto en la cocina, no lo boten, lo lavan bien y ahí ustedes pueden usarlo para guardar las mascarillas. Y así, dándole vueltecita, ya tenemos lista nuestra mascarilla. Así que vámonos por allá para ponerla. Y aquí ya estamos de regreso con nuestra mascarilla y ahora me voy a quitar este sombrero, me voy a quitar mi maquillaje, voy a lavar mi carita, pero estoy en dos minuticos de vuelta con ustedes para enseñarles cómo la vamos a poner y qué tiempo la vamos a dejar. Así que en un momentito ya estoy con ustedes. Y ya con nuestra carita lavada, sin maquillaje, vamos a empezar a mover la mascarilla y la vamos a poner en nuestra carita. Como siempre les digo, movimientos circulares. Ya sé que a muchas suscriptoras no les gusta el olor a ajo, pero la belleza lleva sus truquitos y este es uno de ellos. Así que si quieres rejuvenecerte, verte hermosa, verte linda, no importa que huelas un ratito a ajo porque vas a tener muchas, muchos beneficios para tu carita. Así que vamos a poner toda la mascarilla en nuestra carita con movimientos circulares. De adentro a afuera, de adentro a afuera y hacia arriba. Movimientos circulares de adentro a afuera, de adentro a afuera y de abajo hacia arriba. Ahora vamos a ponerla en la frente. Movimientos circulares. Y en nuestro párpado, con mucho cuidadito, no nos caiga en los ojos por el ajo. Y después que tengan la mascarilla en toda su carita, vamos a ponerla en nuestro cuello. Recuerden que todas las mascarillas mías se las pueden poner en el cuello, en el escote y en todo el cuerpo. Son mascarillas naturales que se las pueden poner en todo el cuerpo y para todo tipo de piel. En caso que yo un día haga una mascarilla que es para un tipo de piel, yo se los dejaré saber. Pero mientras tanto, todas las mascarillas son para todo tipo de piel. Y ahora vamos a tomar otro poquitito y lo que vamos a hacer es que vamos a masajear de abajo hacia arriba. De esta forma. De abajo hacia arriba. Y de adentro a afuera. De esta forma. Dando movimientos circulares al final del ojo. Vamos a masajear verticalmente, horizontal. Llevando de arriba. Ahora vamos a sellar con los masajes de la egg que ustedes saben que son los mejores que pueden hacerse. Y vamos a llevar desde el medio del cuello hasta las mejillas de esta forma. Esta mascarilla es un poco seca pero no importa. Ustedes van mojando sus deditos. Esta es el masaje de corazón para llevar nuestra cara arriba. A ponerse firme y estamos trabajando también el cuello. Ahora vamos a dar el masaje de pulpo que son movimientos circulares de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Cuando ustedes hacen el masaje de pulpo ustedes se van poniendo la piel firme. Ustedes están poniéndose sus mejillas llenitas que no se vea la cara como siempre les digo caída, flácida, triste. Este masaje de pulpo es muy bueno. De abajo arriba y de adentro a fuera. Debajo del contorno suavemente de adentro a fuera. Jamás de afuera a dentro. Nunca se masajeen el contorno ni se quiten el maquillaje de afuera a dentro. Siempre tiene que ser de adentro a fuera y hacia arriba. Ahora vamos a pasar verticalmente en la frente siempre apoyando en este punto de aquí para evitar las líneas de expresión y arrugas y de adentro a fuera. Y ahora vamos a hacer el masaje de la horquilla para tener unos párpados bonitos y tener el contorno como tiene que tenerlo una mujer. Perfecto. De verdad, verdadita. así que vamos a abrir estos deditos cualquiera que quieras usar pero de esta forma y llevándolo al párpado y al contorno de esta forma de adentro a fuera y levantando el párpado y llevándolo al contorno de esta forma esto es un botox porque te va a dejar la cara sin ninguna flacidez pero con la diferencia que este botox no te va a disfigurar tu cara no te va a saber diferente y te vas a ver más rejuvenecida con tus propias facciones yo siempre digo que cada mujer nace con unas facciones y cuando nosotros alteramos esas facciones no nos vamos a ver bonita no nos vamos a ver más joven nos vamos a ver extrañas y diferentes por eso es la importancia y a mí me gusta mucho compartir con ustedes todo lo que yo me he hecho durante mi vida para que ustedes vean que si podemos llegar a ser mujeres maduritas muy bonitas con la cara muy bien con nuestra piel limpia y bonita con productos naturales que tenemos en la casa así que ahora la vamos a dejar media hora la vamos a lavar con agua tibia y después con agua bien fría y después te pones el aceite de semilla de uva y la crema que tú quieras esta mascarilla la que te puede te quede la puedes usar en el resto de tu cuerpo o la puedes guardar en el frío si se seca un poquito solamente le agregas un poquitico de miel o un poquito de aceite recuerda si no tienes aceite de oliva puedes usar cualquier aceite que tengas en casa así que espero que les haya gustado esta mascarilla que se sigan cuidando para que sigan poniéndose más joven y más bonita cada día recuerda que yo te traigo lo mejor a bajo costo y muy fácil de hacer pero de ti depende si lo haces todos los días y recuerda ya está llegando el verano y todas vamos a estar con la piel bonita y a lucir muy bellas este verano si Dios quiere así que a cuidarnos y recuerda sonríe sé feliz vive la vida eternamente intensamente todo lo que hagas en tu vida halo con deseos y recuerda no importa lo que estés pasando hoy cada día vuelve a salir el sol nunca te sientas mal cuando te sientas en el suelo cuando te sientas que el cielo y la tierra se te unen que no tienes para donde correr que te sientes en una burbuja solamente relájate piensa que todo va a salir bien y sobre todo ora la mujer que ora lo tiene todo y eso no da trabajo eso te da mucha alegría mucha seguridad mucha confianza en ti sabes algo la mujer más bonita del universo eres tú la mujer más importante eres tú misma las medidas perfectas no la busques no las pienses esas las tienes tú tu cuerpo es tu templo cuídalo y tú eres la mujer que puedes alcanzar todo en esta vida porque mientras que tenemos vida lo tenemos todo sonríe y disfruta esas pequeñitas cosas que tienes a tu alrededor recuerda que muchas veces las cosas costosas no te van a dar la alegría que te puede dar simplemente ver el sol ver la luna ver el mar sentir el aire que acaricia tu pelo sentirte que cada día estás viva en esta vida donde tú puedes hacer y soñar lo que tú quieras haz un mundo de colores dale color a tu vida a ti misma no te autodestruyes no te digas fea no te digas que tú tienes que cambiar que tú tienes que ser igual a otra mujer para poder ser feliz porque tú eres única y no importa la edad que tú tengas no importa el cuerpo que tú tengas no importa el color no importa tu situación económica lo único que importa es que eres bella y que tienes vida abre las alas y vuela como el águila restáurate lucha por tu vida y lucha por alcanzar todo lo que tú quieres les mando un besito cuídense mucho gracias por seguirme gracias por estar en mi canal gracias por ser parte de mi vida y de mi familia aquí siempre con ustedes para llevarle un ratico de alegría de sabiduría y enseñarles a ponerse más linda mira de verdad verdadita todos los días porque no me digan ustedes que aquí no es la máquina de la belleza aquí toda la mujer que entra se pone más linda cada día sonrisa sonrisa es lo único que tienes que tener en tu carita para que veas qué linda te vas a ver corre corre al espejo y mírate para que tú veas que hoy estás más linda que ayer y mañana vas a estar más hermosa que hoy besito ora ora y verás que todo en la vida te llega en el momento preciso de Dios besitos de Dios y y Gracias por ver el video.